48 soles de plantas versus zombies del girasol, se los tuve que arrancar Y luego los malditos zombies me estaban moliendo En el taller y con la llorona porque el señor de... Con el roblez Y en el próximo episodio Que se imaginan que pase? Se puso la chila Derrame jugador ¿Dura 400 minutos? No mentira, dura 10 minutos No, mentira, dura 11 minutos y media para las... Vamos, también, rápido, también. Está bien. No he hecho nada. Ay, ahí casi no... ¿Qué pasa? Ay, banderas, o sea, déjame en los comentarios. ...punche video, adiós, 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 y adiós. Voy a cerrar la pincha de cámara. No, ya. Mentira. No, ya. No, ya, nada, ya te tienes un botón Ya, el bebé, el Eduardo, nuestro primito, mala chingada ya tiene un año, pinche wey, te pasaste de verga, estás más grande que nosotras y nosotras tenemos cero de años, no mames wey. Te vas a matar, vas a verlo, hijo de tu chingada madre, te vas a matar la barrera, vas a verlo, que te están disparando y el pendejo no lo ve. Te moriste la chingada porque estás bien pendejo, no te fijas en la chingada, ahí está el vato wey, ese puto vato. Mira quien le tomó mi novio, ese puto wey. Capita, eres capita, quítate la chingada, quiero matarte la chingada. Quién te va a matar la chingada de mí? Quién te va a matar la chingada de mí, me pasti la piruleta. Gracias. ¿De quién es la paleta? Ya más que así, amigo. ¡Digito! 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 ¡Acabo de todo! ¡Yo ya sabías esto! ¡Ya sé! ¡Ya lo sabías! ¡Súbete! 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 ¡L 1200! ¡Landeroso! ¡Unafte! ¡Curidito! ¡Digito! ¡Súbete! ¡Nextias! ¡ seni. ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ay la cocina! ¡Súbete! ¡Y nao! ¡Súbete! 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 ¡ Round! ¡E Back they đây! ¡Súbete! ¡Plot! ¡ío T etes! ¡OK! ¡Súbete! ¡ even a un! ¡E poi! ¡Voy los tuy meathead! ¡Eh! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Arはは! ¡ee!! ¡Des JavaScript! ¡Digito! ¡Súbete! ¡Gracias! Hаст chines! ¡Aah!NO! ¿Y qué hace Suki ahí parado con un peñón? ¿Qué 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 hace Suki ahí parado con un torpedo? Aenen Hey! ¿Qué hace Suki ahí parado con un peñón? Acá⤸ ¡Sí! Ah⤸ ¡Sí! Sí! A��⤸ Meijito, heí sé. Sauvión! Suki ahí parado, ¿Qué hace Suki? Porque el peñón el peñón warme toco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!